Muy buenas, bienvenidos a este gameplay. Empezamos con Overwatch en el canal, que creo que Jonathan y Vicente jugaron alguna partida así suelta al principio, cuando se lo compraron. Y bueno, yo he decidido empezar, ya que hace tiempo que no hacía ninguna serie, empezar una serie que sea todas las competitivas de la temporada 8 y ir subiendo semanalmente alguna partidilla. Así que, bueno, bienvenidos a la temporada 8. Vale, empezamos, acabé la temporada pasada en plata. Empezamos, sí, decir que siempre suelo llevar tanque como Orisa, incluso D.Va alguna vez, y si no, suelo llevar a Hanzo o a Junkrat. En este caso, me voy a pillar a Orisa, que aunque estamos en ataque y tenemos que mover la carga, pues vamos a intentarlo, al menos, no sé. Veremos, si no, cambiaré. Tenemos dos sanadores. Nos vendría guay ese, sí. Hay que saludar. Hace tiempo que no juego por eso, y meterme directamente en ranked igual no es lo que más, lo más mejor, como se diría. Gestos no tengo. Tengo la frasecita de prohibido aparcar. Pues no lo sé. A ver... Sí, sobre todo que no se vaya nadie. 30 segundos. Tienen una... Una... Tracer. Buah, me encanta esta skin. Me encanta esa skin. La quise conseguir y no la tuve. Una D.Va. Intentando ver qué llevamos. Buf, dos francotiradores. Nos vendría mejor un... Uf, 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 no sé. Un soldado, por ejemplo. Dos. Uno. Vale, bien. Hemos matado a uno. Me curo. Dos, uno. Y volvemos a tirar escudo. ¿La bajamos? No, no la bajamos. Vale, vamos a poner el escudo. Ahí arriba. Ahí arriba está. Problemas que yo desde aquí tampoco le puedo hacer... Vale. Gracias. Vamos, vamos, vamos. Ojo, ganso. Vale, ha muerto. Creo que me he pegado algún tirón que otro. Por cierto, perdón si... Bueno. Gracias por la... Uf. No sé qué ha sido eso. Realmente. Vale, a ese. Perdón lo que decía. Si me quedo callado en algún momento o algo... Vale, arena, no hay que matarlo. Porque es la primera vez que grabo este juego. Y no sé muy bien... Realmente... Vale, vamos a poner esto aquí. ¿Esa quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es un Junkrat? Vale. Pillamos, pillamos sitio. Vamos. Y... Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ah! Casi. Matadla. Bueno, se han pillado a Orisa también. Vale, creo que cinco eliminaciones. Dos en objetivos. Bueno. Creo que voy bastante guay. Yo, personalmente. Ellos es otra cosa, ya. Vale, bien, bien, bien. Vamos a poner esto aquí. Vale. Para, no te escapas. Mi habilidad... Está casi, casi listo. Vamos. Ese debería morir. El potenciador lo voy a intentar guardar para el final. Porque es donde... Donde más falta hace normalmente. Mierda. Creo que le he tirado... Sí, demasiado lejos. Hay que matarla, hay que matarla, hay que matarla. Bien. Bien. Alguien me ha pegado un tiro. Está ahí Farhan. Vale, es que... Sí, pega algún tirón que otro. Y... Es chungo. Vale, ha muerto. Vamos, 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 vamos. Sé que no debería intentar flanquear con esta. Pero me da igual. Porque si vengo aquí... Y me cargo a Genji... Eh... ¿Ha muerto? Sí, ha muerto, ha muerto. Vale. Sí, debemos venir aquí. Vale, hay que tener... Mucho cuidado con esta. Muchas gracias. La verdad es que me ha tocado un equipo bastante decente. Y... Suele ser raro que en Ranked nada más empezar te toque un equipo guay. Vale, vale. Está muerto, está muerto. Uf, uf, uf. Tirón. No sé si vosotros veréis los tirones o no. Pero son interesantes los tirones que me da. Supongo que... Internet no está... Y ya está. Destrozada. Vale, no sé dónde está. Ahí. Vale, me quedan 25 de vida. Nos vendría bien que Mercy... Ah, no, tenemos a Mercy. Se ha puesto Farah. Vale. Vale, vale. Por eso vamos ganando, de hecho. 14 eliminaciones. Plata. Tengo ulti. Y debería usarla ahí ya. Veremos. A ver. Vale. La pongo, aunque no sirve de nada. ¿Alguien ha abandonado la partida? Uno de ellos. Joder. Esperemos que no. Ah, se ha vuelto a unir. Vale. Bueno. 3 a 0. Y aún nos queda tiempo. Nos quedan 3 minutos prácticamente. 2.57. Eh... Uff. A ver, en defensa. Voy a volver a coger a Orisa. Realmente creo que es el personaje que mejor llevo. Y... Bueno. Poco daño de equipo. Llevamos un Macri. Un Genji. Hanzo. Eh... Que alguien se lo coja. Uff. Yo creo que nos vendría mejor un mono. O sea, un mono en esta me encanta porque... Sobre todo al principio. Un mono o incluso... Un bastión. Con mi... Con mi escudo estaría bastante guay. Vuestra seguridad es mi prioridad. Vamos para allí. Bien, bien. Me han hecho caso. Llevan un mono. ¿También se llama 0-4? Sí. Que llevo el 0-4 en el nombre porque no estaba... Anderic solo no lo podía pillar. Alguien lo pilló antes. Pues mandaré la factura de la consulta. Y me clavaré aquí. Barrera activa. Los atacantes llegarán en 30 segundos. Mucho cuidado al cruzar la calle. Mucho cuidado al cruzar la calle. Me encantan las frasecillas. Las frasecillas. Ahí hay gente. Haré una simulación para identificar todos los resultados posibles. Saludos. A ver si puedo... Lo conseguí una vez. Tirar ahí. Y justo cuando salen... Los estiras. Dos. Uno. A esa, a esa, a esa. ¿Hay que matarla? Hay que matarla. Bien. Vale. Vamos a poner eso ahí. Ese está muerto. Vale. Buah, pues... Me ha tocado buen equipo. Otra vez. Bueno, otra vez no. Porque es el mismo, pero... Mátalo, mátalo, mátalo. No puede ser. Bueno. Va, 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 va. Vamos. 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 Salimos. El problema de Orisa es llegar hasta el punto, que va lentísima. O esa es la impresión que me da a mí, al menos. Pero bueno, si podemos conseguir que no pasen este primer punto, estaría perfecto. La primera ranca de posicionamiento nuestra. No me está dando, no me está dando, no me está dando. Y lo matamos. Vale. No sé qué ha pasado ahí. Me he caído. Y me voy a poner aquí. La verdad es que algún tironcillo pega. Y no es cómodo jugar con los tironcillos en un FPS, pero bueno. Va, venga. Que si nos ponemos tres aquí... Esto lo movemos. Vale. 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 Veis, esos tirones... La verdad es que... Bueno, que realmente es que no sé si los veréis una vez grabado, porque a lo mejor... Vale. Ponemos barreras. Está arriba. Está arriba y está muertísima. Muy buena equipo. Muy, muy, muy buena. Necesitamos gente aquí. Para ir moviendo la carga para atrás. ¡Moriste! ¡Moriste! La verdad es que me ha gustado bastante como he puesto esa barrera. Está bastante guay. Ese está muertísimo. Llevo 26 eliminaciones y soy bronce de mi equipo. Significa que tenemos buen equipo. Vamos a ver... Igual no ha sido la mejor ulti del mundo. Pero ahora mismo... Vale. Se ha acabado. Un Reinhardt. Vale. Bueno. ¡Uf! Me recuperan. Muertísimo. Cuántas... Ah, bueno, claro que tenía ulti. Digo, cuántas resurrecciones tenía. Vale. El problema será llegar ahora. Vamos, 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 vamos. Muy buena ese equipo. Muy buena. Primera de ranked de posicionamiento. Superada. Y... Ganadores. El caballito ahí en medio. Tirir. Bueno, vemos la jugada destacada. Ah, iba con nosotros. Teníamos un Junkrat y no me he dado cuenta. Guau, pues... Y aquí habrá reventado más, sí. A ese lo habrá reventado. Bueno. Va, vamos a votar a Pharah. Vale. Quiero continuar como equipo. Sí, sí. O sea, el equipo ha estado bastante guay. A ver si ahora puedo jugar un Hanzo. Bueno. Bueno. Preparad vuestras defensas. Selecciona la tuerda. Muy buen. Muy bueno. Pero Ser, no tiene forma. Los atacantes llegarán en 30 segundos. 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 La adversidad es una oportunidad para el cambio 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 El verdadero ser no tiene forma Que la paz sea con vosotros La adversidad es una adversidad Ya estáis muertos No, 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 no ¡El dolor es un excelente maestro! ¡Tu derrota es solo temporal! ¡Aquí llega vuestro ángel de la guarda! ¡Los amigos regresan! ¡Los sistemas están restaurados! ¡He alcanzado el objetivo! ¡Coordinemos nuestros esfuerzos! ¡Yo cuidaré de vosotros! ¡Mío! 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 ¡Victoria! Jugada destacada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!